Sonic 2 se acaba de estrenar y se ha convertido en todo un éxito a nivel mundial, razón por la cual ya se ha confirmado que tendremos una tercera entrega de Sonic, la cual podría ser incluso mejor que las dos primeras, pero con algunos cambios importantes como la salida de Jim Carrey y la nueva serie de infacción de Knuckles. Conoce todos los detalles aquí en... Big League! ¡Bienvenidos! Este pasado 8 de abril se estrenó Sonic 2, la segunda entrega de la franquicia en infacción del edificio azul de SEGA, Sonic, convirtiéndose en todo un éxito a nivel mundial y dejando a todos los sonáticos con ganas de ver otra nueva película, en especial por su escena post-creditos, donde aparece el icónico personaje de los videojuegos de Sonic, Shadow. Alguien se esforzó mucho para que no se supieran. No puede ser. El proyecto Shadow. ¡Si se me pierde! Por lo que la empresa SEGA decidió renovar esta franquicia para una tercera entrega, la cual ya se encuentra en producción, y fue confirmada a través de la cuenta oficial de Paramount Plus en Twitter, donde publicó. Sonic Movie 3 está oficialmente en desarrollo de Paramount Plus y SEGA el siguiente año una nueva serie original de Knuckles con Idris Elba. Está viniendo a Paramount Plus, Sonic Movie 2 en los cines el 8 de abril. Esta nueva película en la infacción de Sonic será la tercera entrega y posiblemente también la última de toda la franquicia, la cual se ubicará justo después del final de la segunda entrega, y en ella podríamos ver un final definitivo de la historia de Sonic el erizo azul, cerrando así esta gran trilogía. Y aunque se espera que todo el equipo que trabajó en Sonic 2 regrese para la tercera, incluyendo los directores y escritores, Sonic 3 sí que podría tener algunos cambios, siendo el más importante el papel del Dr. Robotnik interpretado por Gene Carey, uno de los actores más queridos, y que sin duda ayudó a que esta franquicia sea todo un éxito. Pero, 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 después de la entrega de los premios Oscar, Gene Carey dijo en una entrevista que estaba pensando en dejar la actuación y jubilarse después de Sonic 2, pudiendo volver solamente si se tratara de un papel en verdad muy importante, lo que dejaría el papel del Dr. Robotnik al aire y tendría que ser reemplazado por algún otro actor. Aunque es así, personalmente no creo que esto suceda, pues Gene Carey es conocido por ser muy cercano a los fanáticos, y si a estos le piden que vuelva para hacer Sonic 3, algo que seguramente ya están haciendo, lo más seguro es que lo acepte, y en Sonic 3 lo volvamos a ver como el Dr. Robotnik. Hasta el momento no se sabe mucho más del proyecto de Sonic 3, además de la confirmación de que veremos a Shadow como nuevo personaje, pero haciendo algunos cálculos... Y tomando en cuenta que Sonic 2 tardó dos años en producción, lo más seguro es que Sonic 3 se estrena en algún punto, de finales del 2023 o comienzos del 2024, y como ya es tradición, seguramente opaque alguna película de superhéroes. Como algo especial, y mientras los fanáticos hacen sus teorías de lo que pasará en Sonic 3, SEGA y Paramount Plus, ya han confirmado que el personaje de Knuckles tendrá su propia Serenly Faction, la cual todavía no tiene un título oficial, pero se sabe que será protagonizada por el actor Idris Elba, quien le dará voz al personaje de Knuckles en idioma inglés. Y si bien hasta el momento no se sabe más del proyecto, más allá de que esté en desarrollo y se estrenará en algún punto del 2023 a manera de Serenly Espinao, es muy posible que SEGA y Paramount Plus tengan oro molido en sus manos, pues como dato curioso, te diré que en estos últimos años Knuckles ha evolucionado en internet y se ha convertido en todo un fenómeno con esta nueva apariencia. Y sería muy icónico que la Serenly Faction de Knuckles se vea tal que así. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 2023 para ver la Serenly Faction de Knuckles y hasta el 2024 para ver la nueva entrega y posiblemente última película de Sonic 3. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Ultra Power, salúdame mi clip, cuál crees que sea la reacción de la mamá de luz cuando se entere que tiene novia, pues... Vaya, eso explica muchas cosas. Y Doki, mi clip, soy un gran fan de tu canal, ¿me puedes saludar? ¡Claro que sí! Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... M... MIGLI 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 ¡Gracias!